...en las últimas elecciones por la tarde, un big thank you para todos ustedes que vinieron hoy en esta tarde, ¿no? El aplauso para el bailador también, ¿no? El picking of labor flores, no, no, no soy labor flores Un éxito para nosotros porque ustedes aquí en San Anto lo pidieron y hace un tremendo éxito para nosotros aquí, ¿no? Algo que dice, olvidamos Olvídate de mí, de aquel amor que fue tuyo Yo también me olvidaré del cariño que fue tuyo Aunque todo terminó, margaré en mi corazón las caricias Y la de esos que nacimos Trata de olvidar Si una vez nos conocimos Aunque tanto nos quisimos Nos tenemos que olvidar Y sin mirar atrás Sin pensar en el recuerdo Yo te juro que no vuelvo Aunque tenga que llorar Olvídate de mí, de aquel amor que fue tuyo Olvídate de mí, de aquel amor que fue tuyo el cariño que fue mío, aunque todo terminó guardaré en mi corazón las carillas y los besos que nos dimos. Y si te atarde, si una vez nos conocimos, aunque tanto nos quisimos, no tenemos que olvidar. Y si mirar a ver, sin pensar en el recuerdo, en lo duro que no vuelvo, aunque tengo que llorar. Y si mirar a ver, sin pensar en el recuerdo, en lo duro que no vuelvo, hasta la próxima raza. ¡Hasta la próxima raza! El aplauso que puede para todos los bailadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!